Paz, jajajaja, libertad, jajajaja, mentira Estás luchando la paz, sueños pasiles para derranzar Primero llegará la destrucción y nunca sabrás que no tenías razón Un jipi de niega Anarquía, paz y libertad, odio, venganza y destrucción, fuego a la ley Anarquía, paz y libertad, odio, venganza y destrucción, fuego a la ley La paz te quedan destruyendo, si no destruyes pues destruyen a ti Ahora no hay paz y nunca la habrá, no destaque desde la realidad Anarquía, paz y libertad, odio, venganza y destrucción, fuego a la ley Anarquía, paz y libertad, odio, venganza y destrucción, fuego a la ley No hay noche sin día, ni libertad sin anarquía Anarquía, paz y libertad, odio, venganza y destrucción, fuego a la ley Anarquía, paz y libertad, odio, venganza y destrucción, fuego a la ley